El tiempo se toma su tiempo y a veces ni eso, y a veces ni eso. El tiempo se toma su tiempo y a veces ni eso, y a veces ni eso. Y yo, aquí haciendo esés, aquí haciendo esés, de amor con descadera. Y yo, aquí haciendo esés, aquí haciendo esés, de amor con descadera. Te sueles confesar con conciencia, te absolves poco tiempo, después sin pertencia. Y a veces ni eso. 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 Y yo, aquí haciendo esés, aquí haciendo esés, de amor con descadera. Y a veces ni eso.